No, aquí... Hola amigos de Late, estamos en Jump Park del Mall Sport con Felipe porque lo vamos a someter a unas preguntas que todo el mundo siempre ha querido escuchar pero antes hay que sacárselos aparte. Vamos que se puede. Nos vamos a relajar aquí en las camas elásticas y vamos a ver si él es capaz de responder todo lo que tengo para preguntarle. ¿Vamos? Dificultad número uno. Nuestro personaje debe saltar lo más alto que pueda sin romperse la cara en el proceso. ¿Crees que Evópolis es un partido de zorrones? Evópolis es un partido no de zorrones sino que de soñadores, compadre. Dificultad número dos. Debe aterrizar con los glúteos y caer de pie. Repetir las veces que sea necesario. ¿Cuál es tu postura frente a la toma del Instituto Nacional? Nosotros. Nunca la violencia, ni de lado, ni de lado, ni de carabineros, ni de los estudiantes, es aceptable, compadre. Dificultad número tres. Sin caerse ni morirse, rebotar en la cama elástica de atrás y caer nuevamente de pie. ¿A qué político? Uy, jugularías. A todos los que son corruptos y sobre todo a los intolerantes. Dificultad número cuatro. El personaje debe efectuar un perfecto giro mortal en el aire hacia adelante. Sin morirse, sí, vos. Felipe, dime Nacho, ¿qué fue lo mejor del gobierno anterior? Fue la ley de probidad y contra corrupción. Dificultad número cinco. Lo mismo que antes, pero de espalda. ¿Qué opinión te merece una ley de adopción como parental? Bueno, espero que eso sea lo que finalmente logremos. El gobierno dio un paso importante al principio. ¿Y el giro? Ahora voy con el giro, déjame responderte primero. Ya, pues. Bueno. Así que estoy completamente de acuerdo. Y esa fue la nota. Si quieren que sometamos a alguien más, el hashtag NSN y el nombre. Nos vamos cantando. Un, dos, tres. No golpes a la noche. No golpes a la playa. No golpes a la lluvia. ¿Será que no me amas?